Entendemos nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan encontrarse una vez más con esta columna de Mariana Gómez llamada Nutrición Combos. Adelante Mariana. Bueno, como en cualquier deporte, igual que en el fútbol, vamos a especificar un fútbol femenino porque después vamos a hablar bien específicamente, pero más allá de las carencias en relación al fútbol femenino que existen, también tiene relación o tiene que ver la alimentación en el rendimiento, ¿no? Bueno. Y se sabe que una buena alimentación, una buena nutrición, tiene que ver con el rendimiento del equipo, con el rendimiento individual. Obviamente no solamente en el fútbol, en todos los deportes o en todas las actividades físicas que cualquier persona haga, tiene que estar acompañado de una buena alimentación. Bien. Todo equipo de fútbol o de equipo deportivo, sí, debe tener en su equipo técnico una nutricionista. Ajá. Sí. Generalmente los equipos de fútbol no tiene, el equipo masculino argentino. Sí. Llevó, no tiene un chef. Ah, bien, bien. Se llevaron un chef a Francia. Sí, a Rusia. A Rusia. Bien. Al último mundial, bien. Y generalmente tienen nutricionistas individuales. O sea, cada, por ejemplo, Messi tiene su nutricionista. Cada jugador. Cada jugador tiene como sus profesionales médicos individuales. Sus propios profesionales. Pero debería existir un nutricionista en cada equipo. En cada plantel. En cada plantel de cualquier tipo de deporte debería existir porque se ha comprobado que cambia mucho el rendimiento del deportista si tiene una alimentación o un seguimiento en su alimentación, un control, cambia. Sí, 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 definitivamente. Así como el entrenamiento que tienen. Claro, la exigencia. Sí, como el entrenamiento extra que tienen. Aparte de jugar o de tener un entrenamiento a nivel físico, la alimentación tiene mucho que ver en ese rendimiento y en el juego en sí, ¿no? Bien, bien. Un nutricionista en un equipo debe estar a nivel, o sea, debe como tener una visión a nivel de equipo y a nivel individual. Ajá. O sea, que a nivel de equipo se debe... Es difícil. Sí, en realidad hay como dos objetivos. A nivel de equipo tiene que tener en cuenta por ahí qué posición ocupa en el campo, cuánto corre, cuánto menos corre, si necesita... Obviamente más o menos la dieta es en general, pero se tiene que tener en cuenta también la pretemporada, los partidos. ¿Qué momento es? ¿El año? Claro, el clima, si te hacías en viajes o si te tienen concentraciones. Ajá. Bueno, y después a nivel específico de cada uno se realiza como un seguimiento de control de peso, si hay hábitos, obviamente hay hábitos individuales que por ahí hay que corregir o no. Ajá. Si hay patologías también hay que tener en cuenta para poder modificar también a nivel individual. Y obviamente todo esto a nivel individual repercute también a nivel en el equipo, ¿no? Sí, es así. Entonces es como bastante importante que los equipos de cualquier deporte, sobre todo los de fútbol, tengan un nutricionista. El problema por ahí es, sobre todo en las de fútbol femenino, yo quería hacer como más hincapié en el fútbol femenino. Claro, claro. Porque es como que no hay, bueno, hay toda una movida ahora para incluir o para sumar equipos de fútbol femenino a los distintos clubes, no todos lo tienen. Sí, la profesionalización del deporte, claro. Exactamente. Más allá de que existan equipos de fútbol femenino, también lo que se necesita es que sea completo eso, o sea que tenga más allá de tener el espacio físico. Eso, eso, que no sea solamente que la jugadora firme un contrato solamente para jugar, sino que tenga también un seguimiento, una capacitación, lo que tiene que tener cualquier trabajador, en este caso una jugadora fútbol. Exactamente, generalmente los jugadores de fútbol femenino no viven del fútbol, sino que tienen que trabajar aparte, estudian, obviamente tienen familia, se encargan de la casa, de todo lo que está relacionado con su vida personal. Sí, otro tipo de trabajo. Claro, entonces eso tiene un desgaste extra que obviamente repercute en el entrenamiento, en el juego y en lo que implica dedicarle tiempo solamente al deporte. Claro, no físicamente, sino psicológicamente también, ¿no? Lo que es eso. Sí, generalmente, o por ahí no a nivel profesional, pero cuando uno trabaja y los momentos de entrenamiento son a última hora del día, entonces estás todo el día trabajando o tenés un ratito a la tarde a lo mejor para volver a tu casa, merendar algo rápido, volver a salir para entrenar o para un partido. Entonces, es como que se necesita mucho orden y mucho control en la alimentación para poder tener un buen rendimiento. Está buenísimo, bien. Entonces, por ahí está bueno que desde los clubes y desde los equipos tengan este acompañamiento alimentario, este acompañamiento nutricional que beneficie en general a todo. Perfecto. Estamos escuchando a Mariana Gómez con Nutrición con Voz, columna de Día Lunes, aquí en Buena Vista Radio. Un jugador o una jugadora generalmente corre más o menos 10 kilómetros en un partido. Bien. Con variación de velocidades, con cambios bruscos de dirección, con eso genera un gasto muy importante a nivel del cuerpo. Cuando el organismo tiene este gasto energético, libera toxinas, libera radicales libres, se le llaman. Entonces, para poder contrarrestar estos tóxicos que son naturales, normales del organismo, que se generan luego de una actividad como muy exigida, se necesita una buena alimentación para poder contrarrestar esto y como poder sanar el organismo y que no se generen lesiones o complicaciones a nivel muscular, a nivel de ligamentos. Perfecto, se entiende perfectamente. Entonces hay que, ya vamos a especificar bien qué alimentos y cómo podemos estructurar un día de alimentación para poder tener en cuenta qué alimentos consumir si tenemos un entrenamiento exigido. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. También se habla por ahí mucho de suplementación. Ajá. Hay que tener en cuenta que la suplementación por ahí tiene que pasar obviamente por un médico o por, o sea, por el médico del equipo técnico, por un profesional que esté en el equipo técnico para saber qué sustancias tiene o cómo está compuesto, porque por ahí, bueno, a nivel profesional obviamente se hace antidoping y por ahí hay algunos suplementos que tienen sustancias que no están aceptadas. Mirá vos. Entonces hay que tener un control y un registro de eso también. No se puede consumir cualquier tipo de suplemento o de complemento. Bien, estamos hablando con Mariana Gómez. En este caso, nutrición en el deporte. Y si sos jugadora de fútbol, si te gusta este deporte, si lo practicás con amigos, aunque no sea de manera profesional, bueno, préstale atención porque tiene mucho que ver cómo te alimentás o la forma en la que también encarás esta actividad. El descanso también es un punto muy importante a tener en cuenta. Bien. El cuerpo necesita una cierta cantidad de horas para descansar, para poder recuperarse. En el descanso es donde el organismo recupera sus tejidos, o sea que con los nutrientes que nosotros le damos en la alimentación y el descanso, esos tejidos es en el momento donde se recuperan. Bien. Entonces debe existir un buen descanso, que generalmente si trabajamos o estudiamos, entrenamos y no nos dedicamos solamente, o sea, si por ahí el deporte no es nuestro trabajo y tenemos que hacer otras actividades, obviamente el descanso disminuye y eso genera lesiones a futuro, ¿no? Uh, claro. Bueno, ahí está, para tener en cuenta. Y otra cosa importante también es la hidratación. El consumo de agua, principalmente. Atentas, ¿eh? Agua, hijo. Agua. Tercer tiempo. Tiene que ver también con el rendimiento y tiene que ver con la recuperación de los tejidos y de las células. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo tiene que ser una alimentación de una o un deportista? Situación, situación. Voy a salir a la mañana, tengo que trabajar todos los días en la ciudad. Tómense el mate mientras yo voy comentando. Voy todos los días a la ciudad a trabajar ocho horas, almuerzo allá. Muchas veces no almuerzo bien, debo admitirlo, doctora. Ah, doctor. Bueno, Mariana, debo admitirlo, no almuerzo bien. Y a la noche tengo que jugar al fútbol con mis amigas. Exactamente. Y bueno, no tengo tiempo ni de melendar, por ahí me tomo unos mates en el laburo. Mis hijos me pusieron una fruta en la mochila que muchas veces no la como, vuelvo a mi casa con la fruta. Bueno, ¿cómo hago para ordenar todo? ¿Cómo hacemos? Sí, lo primero es el orden y la organización, ¿no? Bueno. Entonces, la alimentación tiene que ser variada, tiene que ser completa y tiene que ser acorde, obviamente, a mis actividades y a mis horarios. Por ahí no es fácil, pero si uno se ordena, se organiza, puede llegar a cumplir con los requisitos que se necesitan para tener una buena alimentación. Bien, bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Obviamente, tiene que tener... ¿Te acuerdas cuando veíamos los grupos de los alimentos? Sí. Que el año pasado, me parece que terminamos viendo todos los grupos. Sí. Bueno, obviamente, tienen que estar todos estos grupos presentes en la alimentación. ¿Por qué? El grupo de los carbohidratos, que son todos los cereales, las legumbres, nos aporta la energía. El grupo de los cereales, legumbres, después el grupo de los vegetales. Ahí, ahí, déjame que lo busque bien. Bueno, muy bien, estamos... Ahí está, ¿eh? ¿Te acuerdas que decíamos que teníamos dos tipos de carbohidratos? Los complejos y los simples. Sí, sí, lo vemos. Los simples son los que se absorben rápidamente, que por ejemplo están las frutas, la miel, los lácteos también tienen cierta azúcar, el yogur, la leche. Ajá. Entonces, esos son los que se absorben rápidamente y que debemos consumirlo por ahí. Comer una fruta un rato antes, 30 minutos, 40 minutos antes de alguna actividad, nos ayuda como a tener un poco más de energía disponible al instante. Sí, esos son los simples. Y los hidratos de carbono complejos son las pastas, el pan, los cereales, las legumbres, o sea, los cereales serían el arroz, la avena, los fideos. Bien. Esto también nos aporta como... se va absorbiendo como más lentamente. Entonces, le da energía a los músculos de forma lenta para que, por ejemplo, en un partido de una hora, de una hora y media, podamos tener disponibles... Esa cantidad. Esa energía. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, debemos incorporar estos alimentos en nuestra alimentación en el día. Bien. Carbohidratos. Entonces, estamos hablando... Las proteínas... En las carnes, por lo general. Están, claro. Tenemos dos tipos de proteínas, las de origen vegetal y las de origen animal. Dentro de las de origen vegetal tenemos los cereales y las legumbres. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que juntando un cereal con una legumbre, por ejemplo, arroz con trigo? Sí. O... no, perdón, arroz con trigo, no. Arroz con lentejas o trigo con garbanzos. Ajá. Completamos la cadena de aminoácidos que forman una proteína. Bien. En el lado de los vegetales. En el lado de los vegetales también tenemos los frutos secos que tienen bastante variedad de aminoácidos, igual que las semillas. Y una buena combinación de estas proteínas vegetales podemos completar un poco las proteínas para aportar. Y las de origen animal, bueno, obviamente tenemos en las carnes de vaca, de cerdo, de pollo, pescado, en el huevo y en los lácteos. Esto que hacen las proteínas nos ayuda que los músculos, que en un ejercicio o en una actividad o en un partido, tiene mucho desgaste. En el momento de descanso, cuando yo consumo los alimentos que tienen base de proteínas, se reparan, como que se curan, se empiezan como a formar nuevas fibras musculares que ayudan a mejorar la fuerza y la resistencia. Bien, bien, bien. Otro alimento importante. Proteínas. Carbohidrato y proteína. Un alimento que es súper importante y que cada vez está teniendo mayor importancia a nivel deportivo y que generalmente nosotros no le damos mucha importancia o le tenemos mucho miedo. El asado, no. El asado después. Después, ¿no? Son los lípidos y las grasas. Bueno. Que no hay que tenerle miedo a los aceites, a las grasas, porque es una de las fuentes de mayo. Sí, hubo un capítulo que hablamos de los aceites y las grasas porque son súper importantes. Y hay grasas buenas y grasas malas. Exactamente. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo las grasas buenas, que son las grasas o los aceites o los lípidos de origen vegetal. Bien. Que dónde estaban, que habíamos dicho, en las frutas secas, en las semillas, en algunos vegetales o algunos frutos como la palta. Ajá. El coco. Y son súper importantes porque nos aportan también energía y es una energía como también bastante rápida. Ajá. Entonces puede por ahí suplantar la energía que vienen de los carbohidratos, ¿no? O de las proteínas o de los carbohidratos. Sí, lo que pasa es que las proteínas se utilizan como energía ya cuando no tengo fuentes de carbohidratos o fuentes de grasa. Perfecto. Ya sería, obviamente, los tres nutrientes intervienen en el aporte de energía. Bien. Pero cuando ya empezamos a utilizar energía y la proteína, empezamos como a desgastar el músculo y no está bueno llegar a eso. Por eso hay que tener una buena carga y una buena alimentación a base de carbohidratos y a base de grasas y aceites para proteger los músculos. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bien, perfecto. Perfecto. Por eso es súper importante. Hay mucha gente que le tiene miedo a los lípidos, a las grasas. Entonces no hay que tenerle miedo. Más que nada, claro, eso, ¿no? Sobre todo si sos deportista, si realizás algún ejercicio de alto rendimiento o muy exigente, es uno de los nutrientes más importantes. Bien, bien. Bien, Mariana, ¿qué más? Las vitaminas y los minerales también son nutrientes, no aportan energía, pero sí están presentes para ayudar a que todo el organismo funcione correctamente. Sí, sobre todo los minerales, donde tenemos, por ejemplo, el sodio, el potasio, sodio, potasio y cloro. Ajá. Son minerales súper importantes para la contracción muscular. Sí, el potasio sí, el potasio es la banana, dicen, ¿no? Ajá, para que te relaje el músculo, ¿no? Para que no te acalambres. El sodio, el cloro, el potasio, se le llaman electrolitos. Ah, bien, bien. Y se incorporan, se pueden incorporar, viste que vienen como unas bebidas, se le llaman bebidas isotónicas. Sí. Son aquellas que tienen como un equilibrio entre estos minerales. Bien. Cuando nosotros transpiramos, eliminamos sales y electrolitos, entonces hay que recuperarlos. Si nosotros no tenemos una buena hidratación o una buena alimentación a base de frutas y verduras, donde aportan estos electrolitos, estos minerales, se genera como un mal funcionamiento de la contracción muscular y principalmente se generan esos calambres o contracturas musculares cuando uno está jugando, cuando uno está corriendo o en algún partido. Sí, sí, sí. Así es, bien. La vitamina D, el calcio y el flúor, el yodo. Bueno, la vitamina D, el calcio y el flúor son como los principales minerales para los huesos. Sí. Entonces cuando nosotros hacemos una actividad física, el hueso es un tejido que también es activo. ¿Sí? No es que una vez que se forme el hueso, ya está. Ah, claro. No, no, tiene ahí unas partes. Tiene como un intercambio de estos minerales que tienen que estar presentes para que el hueso no se vaya debilitando. Pensá en las articulaciones, la forma en la que se tiene que mover. Sí, en el hueso en sí, generalmente los huesos largos de las piernas, si no están fuertes, bueno, pueden llegar a generarse, claro, fracturas o lesiones. Entonces también una buena alimentación con vitamina D, con calcio, sobre todo los lácteos tienen, y algunas verduras. Por ejemplo, la almendra tiene mucho calcio. Ajá. Los cereales como la quinoa. Entonces tener en cuenta de incorporar todos estos alimentos para aportar vitamina D, calcio y flúor para los huesos. Bien. El yodo, que nosotros, como somos una ciudad alejada del mar, no tenemos un gran consumo de yodo. Entonces generalmente las sales, la sal de mesa que nosotros usamos, hay sales enriquecidas con yodo. La sal marina, por ejemplo, tiene bastante yodo, que está bueno incorporarla, porque como no tenemos un buen consumo de alimentos provenientes del mar, que son principalmente los que nos aportan yodo, debemos incorporarlo con alimentos enriquecidos como la sal marina, por ejemplo. Bueno, dale, sí, sí. Difícil, pero no imposible. Y el yodo ayuda a los procesos metabólicos en general. Sí. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder incorporar todo esto? Carbohidratos, proteínas, grasas. Son muchas cosas. Vitaminas, minerales. Son muchas cosas, pero tampoco es difícil. Bien, 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 me gusta, me gusta. En un entrenamiento también, o en un deporte exigido a este nivel, también hay como un aumento o una necesidad de aumentar los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos son células que transportan oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos una buena carga de glóbulos rojos, vamos a mejorar indirectamente la oxigenación y el rendimiento. ¿Sí? Ok. Entonces, para poder tener una buena cantidad de glóbulos rojos, obviamente necesitamos una buena cantidad de proteínas, ácido fólico, vitamina C, vitamina A, bueno, que nos ayuden a la formación de glóbulos rojos en sangre. Bien, perfecto, perfecto, Mariana, buenísimo. Entonces, todo eso serían como los nutrientes esenciales que necesitamos tener para poder tener un buen rendimiento y un buen entrenamiento. Perfecto. Lo que tenemos que tener en cuenta es en qué momento entrenamos y qué vamos a comer o cómo vamos a organizar nuestro día con relación al trabajo, a la escuela de los niños, al entrenamiento, al partido. Bueno, tenemos que tener en cuenta el horario y en qué momento vamos a entrenar para saber qué comemos antes y qué comemos después. Y la comida, por ejemplo, antes de jugar a la pelota, en el caso de un deporte tan simple como juntarse a jugar a la pelota, ¿qué hacemos? ¿Comemos antes de la cena? ¿Cenamos? ¿Cómo hacemos? Porque muchas veces el partido es a las 8, a las 9, a las 10 de la noche. Sí, generalmente los partidos son a la tarde. Y ahí es como, se complica un poco con la cena. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿O aguanto y hago deporte pero no como nada y espero para la cena? En realidad, siempre hay que hacer una comida importante tres horas antes del, por ejemplo, si es un partido de fútbol, tres horas antes del partido de fútbol. Una merienda piola, por ejemplo, ¿no? Una merienda bien nutricional. Sí. O sea, si yo voy a jugar a las 8, a las 5 tengo que hacer una buena merienda. ¿Cómo tiene que ser esa merienda? Tiene que tener una fuente de proteínas, como decíamos recién, que puede ser algún lácteo, leche, yogur, queso, licuado. Sí, el licuado, el licuado, el licuado. Estoy pensando en el licuado de bananas. Bueno, un huevo o jamón, que puede ser una tortilla, puede ser unas fetas de jamón con queso, puede ser un sándwich de jamón, un huevo revuelto. Dentro de la licuadora, me dicen acá, el huevo dentro de la licuadora. Sí, yo por ahí crudo no lo recomiendo, el huevo. Con bananas y con leche, dice, bueno, el licuado, sí, con de todo. Otra cosa que, otro nutriente que es importante son las vitaminas, como decíamos recién, los minerales, las fibras, no las nombramos, pero también es importante las fibras. Y el agua, que una fruta, como decías recién, vos la banana, incorporan una fruta. Carbohidratos simples, ¿te acuerdas que hablábamos de los carbohidratos simples? Sí. Donde está, bueno, la fruta también tiene carbohidratos simples, pero podemos sumarle una mermelada o una miel. Bien. Carbohidratos complejos. Una mantequita, los pancitos. Sí, las grasas, ahí están las grasas, donde puede ser alguna manteca o algunas frutas secas o semillas. O una tortilla de esas de arroz. Sí, también, bueno, ahí estaría el carbohidrato complejo. Complejo, claro. Los cereales, avena, copos de cereales. Ah, está bueno. Granola, galletas, pan. Sí. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, vos decías un licuado. Un licuado. Un licuado. Le pones leche. Sí. Una banana. El chiquito está en crecimiento y dice, metele un huevo. Bueno, metele un huevo. No, mira, vamos a hacer así. ¿Cuántos años tiene el chiquito? 15. Al licuado le pones una banana y unas nueces. Sí. Y después te preparás una tortilla de huevo con avena y miel. Y ahí tenés todo completo. Tortilla de huevo y avena con miel. Atentos, ¿eh? Lo voy a hacer, Mariana. Después te cuento. Probá la tortilla de avena con huevo que es muy. Le podés poner miel, le podés poner cacao, le podés poner sal, si querés hacer la salada. No te cuesta nada, ¿eh? Lo que estás escuchando también puede servirte para todas las vacaciones. En estas vacaciones de invierno también, ¿eh? Mariana Gómez con nosotros, dale. Sí, un desayuno. Puede ser desayuno o puede ser merienda, ¿no? Dale, dale. Siempre acordándonos que si vamos a hacer la actividad. Son tres horas antes. Bien. Y una hora, 40 minutos antes, le puedo sumar algo. Una fruta, una barrita de cereal, algo que me dé energía instantáneamente al ratito ya de empezar el partido o de empezar a entrenar. Bueno, perfecto. Si tengo un partido, por ejemplo, a las 5 de la tarde, voy a hacer un almuerzo, ¿no? Bien, un almuerzo con... Un almuerzo previo, donde tiene que tener también... Alguna frutita más tarde. Todos estos nutrientes que dijimos recién. ¿Cómo los voy a obtener? Bueno, a base de alguna carne o huevo, algún ensalado o guarnición que tenga verduras y algún carbohidrato cereal, que puede ser arroz, una ensalada de papas, choclo, algún plato de pastas con la carne. O sea, ¿qué va a ser? Por ejemplo, un... Un bife. Sí, o una porción de pollo con un arroz integral y una ensalada de, para hacerla bien simple, no sé, unos brócoli y... ¿Hervidos? Sí. Al vapor. O saltados con cebollita. Bien. Y condimentado con aceite. Simple. Y ahí tenemos todos los nutrientes que necesitamos. Bueno, sí, está bien, está bien. Yo en las épocas de deportistas, antes de que, bueno, hace mucho tiempo, me acuerdo que el plato cuando íbamos a comer al club, hacíamos rugby, pero antes de jugar, el menú muchas veces era el famoso fideo con salsa boloñesa, ¿no? Como un hidrato de carbono con salsa. Sí, está bien. Ahí hay que ver también, la salsa boloñesa por ahí aporta poca cantidad de carne. Ah. Entonces, la porción que se necesita para cubrir la cantidad de proteínas, faltaría un poquito más. Ah, bien, 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 bien. Sí, perfecto. Y ahí le estaría faltando la porción de verduras. De verduras. Además del tomate, no, la salsa no cuenta como todo. Y lo que pasa es que también por ahí una guarnición completa o una verdura completa, yo siempre digo que tiene que tener por lo menos tres variedades de verduras distintas. Ah, perfecto. Y de distintos colores para que me aporte las vitaminas completas, ¿sí? Perfecto. Entonces, yo a ese plato de fideo está bien, pero lo puedo acompañar con una ensalada que tenga tres colores distintos. Buenísimo, buenísimo, Mariana, buenísimo. Y le puedo sumar, por ejemplo, un huevo duro. Sí. Entonces, le sumo proteína a ese plato. Perfecto, 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 señoras y señores. Entonces, por ahí es indispensable contar con un profesional nutricionista en cualquier equipo de deportes que mejore la alimentación. Por ejemplo, el nutricionista de Messi, que se llama Giuliano Poser, que cambió mucho su actitud y su rendimiento en los partidos después de haber modificado su alimentación. Uy, claro. Mirá vos. Hay muchos nutricionistas de deportistas así conocidos donde lo que recomiendan o la base de la nutrición debe ser alimentos naturales. Ajá. Que, bueno, en realidad siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Tratar de respetar el producto o el alimento como viene en su estado natural, lo más natural posible de cómo lo ofrece la naturaleza, la tierra. Así es. Verduras, frutas, cereales, legumbres. Entonces, una de las nutricionistas más representadas de fútbol argentino se llama Laura Persiano y que, según ella, dice que los argentinos tenemos exceso de proteína animal en relación a los carbohidratos. Y tiene mucha razón. Consumimos mucha carne, somos muy carnívoros y mucha panificación. ¿Mucha? Panificación, criollos, facturas, pan, todas las harinas blancas. Entonces, eso hace que no exista un buen rendimiento a nivel futbolístico, ¿sí? Está bien, está bien, muy bien. ¿Eso es lo que dicen? ¿Que tenemos demasiado consumo de carne y de panes? Diego, la cabone fue el que viajó a Brasil ahora en la... En la Copa América. En la Copa América, es el chef que tuvieron allá y que les cocinó en toda la Copa América a los argentinos. Bien. Entonces, tiene mucho que ver el rendimiento de los deportistas, de las deportistas, con la nutrición y con la alimentación que tienen. Totalmente, totalmente, Mariana. Buenísima la columna de hoy, sobre todo dedicada a quienes, bueno, realizan este tipo de deporte, ¿no? Como lo es el fútbol femenino, el fútbol y el fútbol femenino, haciendo más una alusión a algo que, bueno, tenemos aquí cercano también, que es el gran equipo de la Sarcoiri Football Club. Y que se viene, se viene una escuelita de fútbol. ¿En serio? Qué bueno. Bueno, vamos a estar haciendo una nota sobre eso, seguramente. Sí, sí, sí. ¿Quedó algo más? No, no, no. Detenemos entonces nuestro...